Al interior de Vallenar se encuentra el Valle de San Félix. Fue precisamente de este lugar que escuchó hablar un maestro destilador en la lejana isla de Mallorca. Era Bartolomé Mulet y corría el año 1909. Cien años después, su nieto Eduardo es el continuador de su obra y quien nos abrió las puertas de la planta Orcón Quemado. Decenas de manos intervienen en este proceso, manos que en la medida que se suman le van agregando un poquito más de cariño a este brebaje, cuyo nacimiento se inicia en medio de estas vides, que tienen más de 150 años de existencia. ¿En qué es el clima? Pues el clima aquí es muy especial, no es como otro lado, el agua también, todo eso le favorece a la uva. Fermín Escobar comenzó a trabajar a los 10 años en la planta, un oficio que ha forjado a lo largo de toda su vida. Yo no uso nada de levadura, ningún químico. Todo lo que Dios da, lo que Dios da, eso es lo que se hace acá. Cada uno de los rincones de esta fábrica alberga secretos ancestrales, pero estamos por conocer el más preciado. Yo siempre digo de que gracias a ese alambique existo yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no hubiera existido ese alambique, es muy probable que mi abuelo Bartolomé Mulet no llegara acá. Gota a gota desde este afluente el pisco emerge, va a dormir, va al añejado. El chorrito se va por esta cañería y viene a dar a toda esta parte acá, que es abajo, que es subterráneo, donde hay vasija, y ahí empieza ya su proceso de reposo de añejé con la madera en el tiempo. Al cabo de al menos un año es el momento de su despertar. Aquí es Mirna Leyes quien entra en escena. Aunque participa de la mayoría de las etapas de la elaboración, es el momento del embotellado y posterior etiquetado aquel que está a su cargo. Nunca, don Eduardo, nunca ha hecho nada, nada, ninguna reparación, nada. Está así como yo conocí, así y así está. Llega el momento de la partida. El pisco comienza su viaje por el mundo. Italia, España, Inglaterra, Canadá son algunos de sus destinos. Destinos que incluso dan pie para reencuentros. Emocionado, Eduardo Mulet nos cuenta acerca de una vez que encontró tres de sus botellas en una exclusiva licorería francesa. ¿Viste la foto? Ahí está. ¿Ya? Y si usted se fija, estoy todavía con los ojos bien rojos porque acababa de dejar de llorar y ahí también tres botellas en cuenta, lo cual para mí fue muy, muy impactante, muy emocionante. Pero no solo preparar este destilado es un arte, también hay que saber cómo degustarlo. No es lo mismo que probar vino. Ya no tiene nada que ver los vinos con los alcoholes. Para probar los alcoholes, usted por primera vez no se eche nunca una gota a la boca. Esa es el media gota a la boca, lo que menos pueda. Hay que hacer el pisco con el corazón, recalca Eduardo Mulet. Una fórmula que le dio resultado a él, a su padre y a su abuelo y que se ha transformado en una tradición del Valle de San Félix.